Hola, soy Greta Hernández, nos encontramos en el Centro Comercial San Vilcaraca, en un viernes de moda bajo la temática Halloween Trendy Night. Acompáñame a disfrutar de las incidencias con la tienda Bailies. Nos encontramos con Graviela Joffe, encargada de la tienda. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, pues es súper emocionante y feliz de que vengan ustedes aquí a la tienda y nos apoyen mucho con la publicidad y, qué más te puedo decir, agradecida. ¿Qué tipo de calzados y accesorios podemos encontrar en esta tienda? De todo tipo, mira, aquí vas a encontrar hasta para los más pequeñitos como para adultos, damas, caballeros, niñas, bebés, de todo tipo. ¿Cuáles son las redes sociales de esta tienda? Bueno, me puedes encontrar en Instagram, en Instagram está como Pailies Shoes y en Facebook también. Muchas gracias. De nada, gracias. Nos encontramos con los animadores del evento del Viernes de Moda, Dayana Terraci y Lino Gracia. ¿Cómo se sienten al animar el día de hoy? Hola Greta, gracias por la entrevista. Pues, la verdad me siento muy emocionada ya que es la primera vez que tengo el honor de estar en un Viernes de Moda ya con el papel de animadora. Normalmente estoy como modelo y ahora con este nuevo papel de animadora espero hacer un buen papel. Bueno, me siento súper contento de tener la oportunidad de ser uno de los conductores este Viernes de Moda, que sin duda alguna se ha convertido en una ventana para que las tiendas del centro comercial se den a conocer un poco más entre el público. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que con la familia Belancasar, aquí en el centro de San Vic. ¿Cuáles son sus expectativas del evento? La verdad es que muy altas. Contamos con mucho talento nacional y espero que aquí se vea toda esa calidad que tenemos para exportar. Bueno, mis expectativas es que todo salga muy bien, que de verdad la gente disfrute un evento que se realiza con mucho cariño y pues que de verdad de aquí salga lo mejor de los resultados del final de la noche. ¡Suscríbete al canal!